Desde el Museo Benaki, en la terraza, que estamos tomando un café, vemos ahora aquí el Palacio de la Constitución de Osiraguma, con la parte de atrás, y al fondo, a ver si lo consigo, por aquí, la Acrópolis. Este parque, que está aquí abajo, es el parque nacional que ya hemos visto. El Museo Benaki, fundado por la familia Benakis en 1931, tiene numerosas e interesantes colecciones de artes de todos los estilos y épocas. Prehistórico, griego, romano, bizantino, copto, chino, islámico, precolombino. La Maestría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!